La presentadora habló de cómo ha enfrentado el paso de la edad y la menopausia, una etapa que se le hizo difícil y Galilea Montijo se sinceró acerca de cómo ha sufrido el paso de los años después de cumplir más de 40 pues no sólo se hizo presente la menopausia, sino también las marcas de la edad en la piel, no obstante, aseguró sentirse orgullosa de las arrugas. Durante la más recién, las presentadoras hablaron de los cambios que viven las mujeres con el paso de los años principalmente después de los 40 cuando existe un cambio hormonal significativo. Fue por ello que Galilea contó su experiencia con la menopausia, la cual relató que fue muy difícil, sobre todo porque, al principio, pensó que no estaba pasando por esta etapa todavía. Me fue muy mal, muy mal. Ya sabes que si el por qué me da esto, seguramente me va a bajar. Yo me di cuenta que no, ya no me iba a bajar, reveló. Agregó que todo sucedió cuando murió Magda Rodríguez y después le dio COVID-19 por lo que sufrió muchos cambios en ese momento de su vida. También compartió que el estar a punto de cumplir 50 años hizo que su mentalidad cambiara radicalmente pues sintió que estaba enfrentando un nuevo reto. No obstante, se siente segura de sí misma. Ahora que voy casi a los 50, estoy a punto de cumplir 50. Lo veo diferente, todo lo veo diferente, hasta los problemas, aunque duelan, los veo diferentes, dijo. Agregó que una de las cosas que más le generaron inseguridad al llegar a los 40 años fue su físico, pues se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado, pero también logró aceptarse como es. Se me hizo una lonjita aquí y dije, es mi, ya no pelearme con mi cuerpo, mis manchas de paño, son del embarazo, mis cicatrices, todo, es porque es mi vida, dije que padre, entonces, me empecé a sentir orgullosa de mis arrugas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.